que complicado limpiar ahí, ¿no? ¿esta es la más larga? no ¿y el toldo por qué no salta? ¿y la bola de cristal? ¿qué le falta al toldo? ¿esto de aquí arriba? ni idea ¿veis que pone toldo? medio píxel pared dentro ¿sí? 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 no veo nada a la una menos a ver la chimenea ¿qué le pasa? ¿sí? ¿sí? la luz techo nervio de techo nervio de techo nervio de techo ¡ah! ¿sí? perfecto perfecto a ver este me faltaba perfecto esto está esto está esto ya había mirado moldura reborde del techo que más falta reborde del techo pero que es esto de aquí no o sea es todo creo que de aquí arriba ya está todo menos el toldo que no sé qué le pasa a ver traga luz traga luz traga luz nervio 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 techo 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 he visto algo reborde del techo y algún techo también aparece a ver pasamanos de la escalera reborde del techo el techo yo creo que es por abajo pero bueno por si acaso reborde del techo y agachada y agachada no por dentro por dentro parece que está bien y agachada no y agachada no y agachada no Christine Mi pregunta es Del toldo que cojones falta Vale Y de la bola de cristal esta Espérate que si No puedo pasar Por aquí si El gato, el gato Que es Ulises Ulises eres tu Pregunta seria ¿Cómo puede estar tan sucia la bola de cristal? ¿Cómo puede ser? ¡Heれó! ¡Gracias! Hasta luego las hierbas Que vaya bien Vale ¿Y esto por qué no se limpia? No entiendo yo ¿Qué más tengo que hacer con la bola? Si la voy a desgastar De tanta agua No lo entiendo Dale la vuelta ¡Madre mía! 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 ¿ bondPS? ¿ 2017 ¿ haya veure Eles? ¿Quién o no? ¡Nosible mía! ¡B Rendí maar! ¡F sized! ¡Folics! ¡Gracias! 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 Tío, ¿qué le falta? ¡Hola Fuegan! ¡Buenísimos días! ¿Qué se supone que falta? madre mía está acostando al final la carreta esta del demonio yo creo que no ha saltado ni una rueda a ver si al final voy a echar de menos la estación de metro no 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 que me falta aparte de las dos ruedas estas no 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 aquí arriba voy a ir por la banqueta esta que me va a hacer falta mucho Uy, que no me voy a dejar pillarla Uy, espérate Uy, espérate Uy, espérate Uy, espérate Nada, no sé que le falta al cofre Vale, ahora, perfecto Esta rueda todavía no ha saltado Ahora, vale ¿Qué más hay? Soporte del eje Soporte del eje Uy, el armario Te ha agachado, eh? No sé qué más Vale A ver qué nos falta Soporte de los ejes Supongo que será por dentro Porque por aquí no veo nada Le falta mucho, no entiendo Aquí abajo Y cómo entro ya, eh? Ahí dentro Estoy limpiando sin visión O sea, cómo Por aquí Vale A ver, qué más Cornisa del techo No jodas Pero si había subido Pero es por dentro también No, es por fuera solo Vale Esta creo que sí que había saltado Sí Y esta no Vale, nice Y creo que me falta una O sea, por descarte Tiene que ser esta Vale ¿Qué más? Reborde del techo Pero si he estado arriba Joder ¿Qué reborde falta? A ver Sorpréndeme ¿Qué reborde falta? Este 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 Vale ¿Qué más? Ah, todavía faltan Genial Ay, te maté No No Oh Qué reborde me falta ¿Voy agachada? Sí Este Lo he visto Y ya no lo veo Es Es este A ver Vale 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 Ahí se ha ido algo Qué bonito Qué bonito No he visto No he visto No he visto ni una mota de polvo Muy duro No era eso A ver A ver Dame 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 Oye Al final se ha hecho larga La esta La esta ¿Eh? Vale ¿Qué más Falta Reborde del techo Que es arriba del todo Porque yo no lo veo Hay que ser esto ¿No? En serio Media motita de polvo Y me falta otro Que por descarte es este Vale Vale Eh Espérate que me dejo uno aquí en medio Postes El de la izquierda ¿No? Sí Perfecto ¿Qué más? Paneles laterales ¿Es eso? El panel Sí Es lo blanco Entonces tiene que ser este Este está brillando Bueno Uy 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 Espérate que ahí pone algo Moldura de la pared Moldura de la pared Coño pero queda un montón Hola Y yo no veo amarillo Que te pillo Con ningún lado Tienes que apuntarte a los eventos Que hacen los que ha dado El contenido de juegos Que salgan el año que viene A ver si hay plazas Como el pedo de zombie Y eso Estaría chulo verte No sé No sé de cuáles No sé de cuáles habla Richard No sé a qué te refieres No entiendo Que le falta la moldura Que es por aquí atrás Es que no veo Absolutamente nada Para todo lo que le queda No entiendo Será No lo veo No lo veo Vamos a darle sin más Y ya está A ver si así Se va quitando A lo mejor Es donde las cartas No Elangia juega Elangia es elangia Y ella es una puta ama Y yo no soy nadie Quiero decir No me vas a comparar a mi Con elangia Es que Es que no Ella es una grande Que tiene el partner Que tiene casi 100.000 followers Que tiene una media decente Que lleva muchos años Que es Partner de corsé Y entonces Me pones a mi al lado Y yo tengo 7.000 followers Una media de 40 personas No me conoce nadie No tengo amigos En la plataforma No sé si ves A donde quiero ir a parar Este no es O sea Es esta parte Solo No lo veo También es grande Que va Yo soy una mierda Sin más O sea No Seamos realistas No No vamos aquí A Amigo mío A la madre Que te parió Joder Uff Pasamanos Este no Vale A ver Ve a Aguar Todo Ya está Hola insert Oh perfecto Ventana Me falta una ventana Que ventana Esta de enfrente Espero que no Ventana No es esta No es esta Esta de aquí Vale Marco de ventana Joder Madre mía Y la otra Por el otro lado ¿No? ¿Aquí? No Aquí Bien Sonia Galamudin Eres parte de los cazamanchas ¿No? Me dio tu contacto Tu amiga Harper Que nos está haciendo No sé qué En la excavación No he leído más Espérate No quería mirar El mensaje Bueno ahora miraré Creo que se puede Dios al final Era más largo De lo que parecía La puta carreta De Fanny La fantástica Tú El carro ha quedado genial Muchas gracias Que te vaya bien Igualmente A la primera Déjame ver los mensajes Los mensajes ¿Dónde está? No Yo quiero ver el mensaje Que me acaba de llegar No lo veo No No está ¿Por qué? Mierda Tío Bueno Da igual